¿Pola? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cómo que ella ficou cansada? No, pero ahora va beber hasta el fuego, ¿qué es ese baguncio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Quería estar queriendo que podії el cierco en un cercado, eso era una vina cercado para ella, que la noatan de la unité a dedo, ¡ah! 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 morando, mi hija quebra mi pescocho está ahí dentro mamá, está morrendo de inveja no entorno, voy a ir pular con usted ahora estoy dentro no entorno, voy a ir oi amor a Lígia tinha deixado um comentário falando pra mim assim, porque eu não tinha comprado uma piscina de bolinha maior, não é brincadeira eu não achei na hora que eu achar o gopro o que é isso, Margar ela está mortinha já lá com essa pança aí está roda um... uh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segue abrazo! Gracias por ver el video.